Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez voy a hacer un vlog, épico diría yo Es un día conmigo parte 2, así que acompáñenme y vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Qué te parece este vlog? Gracias por ver el video Gracias por ver el video